¡Yeah y chea! ¡Hola! Soy Juan Javier de Yeah y Yeah Hoy seguiremos con el ciclo de poemas escritos de Juan Javier Original Estamos a pronto del Día del Amor, 14 de Febrero Y escribí un poema bonito, conciso, cortito, pero bueno, 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 bueno Si fueras una mente, yo sería tu pensar Si tú fueras un corazón, yo sería tu amar Si fueras un camino, yo sería quien acompañaría ese caminar Si fuera la luna, viajaría para deleitarme de ti Si fueras la libertad, yo sería tu compañero Si fueras pintora, yo sería tu mejor cuadro Si fuera una pajarita, yo sería tu naturaleza Si fueras la cordillera, yo sería la nieve Ese fue un poema cortito Espero que apoyen, denle me gusta Al amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!